Teatro Nescafé de las Artes celebra sus seis años con un espectáculo que no te puedes perder. Paul Taylor Dance Company, la mejor compañía de danza contemporánea del mundo, llega a Chile. Aclamada por la prensa internacional por su estilo, belleza, versatilidad y talento. Únicas funciones, 11 y 12 de agosto a las 20 horas. Entradas a la venta en Ticketek y boleterías del teatro. Invita a Chilevisión.